Comprá tus monedas en FIFA Jackpot, el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas La verdad es que se vienen portando de puta madre con el tema likes Y me gustaría que sigamos en este camino Si no estás suscrito, suscríbete al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo Y si estás suscrito, activá la campana de Trollot Trollot 10.000 likes mínimo y volvemos a repetir cuando haya una liga poderosa de Tots O cuando estén los mejores Tots globales, ¿me entendieron? Antes de comenzar me voy a abrir un par de packs en FIFA Jackpot Recuerden que acá pueden comprar monedas al mejor precio, en la descripción está el tutorial Y también tengan en cuenta que va a haber sobre de Tots de todas las ligas Voy a comenzar con Premier League Y lo pego por favor, bien, no me está saliendo al comienzo y eso a mi me gusta Porque después suele aparecer uno poderoso como es Lukaku 528.000 y este pack, ¿cuánto sale este pack? 528.000, 340 Profit, a ver Bien, me gusta que tarde, me gusta que tarde A para allá Acá me la... acá saqué del medio, ¿eh? 40 acá abajo de Profit Pero tuve como ciento y pico de Profit en el primero Ponele que estamos en cero, vamos de nuevo con otro A ver, a ver, a ver Gaitan, Icardi, Bailey 403.000, Sterling Sterling solamente vale el valor de tu sobre y todo lo demás es Profit Por lo cual hay 63.000 monedas para adentro, creo que es, si no vale 350 340, más Profit para adentro A ver con sobres de la liga Me quedé caliente, no me tocó ninguno poderoso Godin, a parará, acá estamos comprometidos con este pack, ¿eh? 210.000 monedas vale este sobre 210.000, 80 acá abajo 310.000 con Jordi 357 este pack Necesito uno más power Power de verdad Otro Dale Mándame la papusa, hermano Saúl Me está faltando como el super poderoso ¡Oh, my God! Estoy haciendo angelitos entre las monedas con ese totazo de Lucho Suárez 1.316.000 monedas 1.100.000 monedas de Profit Basta por hoy Amigos, recomiendo que si quieren comprar monedas lo hagan por acá Y vean el tutorial Porque es la única página que te asegura evitar cualquier tipo de problema con tu cuenta Y cualquier tipo de baneo Toda la info en la descripción Ahora comencemos con los sobres Hace mucho que no hago la ruleta Y siento que el juego puede conspirar en mi contra Menos de un minuto Tengo palpitaciones 5, 4, 3, 2, 1 Arranco con el primer Sobre Te pido por favor, ruleta No me des Está bien No Ahí FIFA Point Este se descarta Los impares se descartan Te pido por favor ¡Oh, my God! Podría haber sido peor Te juro que pensé que era Alaba O cuando vi esa bandera Dije Leguan Menos mal que es este Creo que es el peorcito Pero igual me va a dolar descartarlo Que sea el único ¿Qué es lo que hice esto? Absolutamente Todo esto Tengo que descartar Mirá como comienzo 10.000 likes O no se repite Descarto absolutamente todo Segundo sobre Mío Ya puedo terminar en 5 sobres Pero ya estoy caliente Este es mío Te pido por favor Ahora El mejorcito No puedo tener esta sal ¿Te imaginas? ¿Te imaginas un bicho? Medio 84 Para SDC Y demás Me va a venir bien Mucho de esto Todo, todo, todo Absolutamente todo Me lo guardo en el club Por ahora De 2 sobres Tuve que descartar Tots Y este es el tercero Rompan el botón de like Porque ya estoy caliente Lo tengo que descartar también Lo tengo que descartar también Porque es el impar Es el impar A ver Zafamos Zafamos acá A ver que tengo que descartar Español MC Valencia 84 parejo Me gusta No te voy a mentir Me piache Me piache Me piache El tema es que Necesito ahora En el que viene un Tots Porque el otro Se va a descartar también Todo esto Así como viene Papu Gómez Todo esto se descarta Descartado Tots Ahora En este En este quiero Tots En este Necesito Un Tots Para 1 y 1 Para 1 Y 1 De ese Roma Seco Me lo tengo que quedar Y me la veo venir Que en el que viene También tengo que descartar un Tots Y ya me da fiebre Te juro que me da fiebre Mira esto Para ese B6 Nada más Mando todo para el club Y último Sobre que tengo que descartar Ha salido un Tots Por lo cual no tengo que abrir 10 Porque ha salido un Tots Y siempre la moneda cae de su lado Escuchame una cosa Sobre número 5 No puede caer otro Tots 10.000 likes Y lo vuelvo a repetir Menos No porque estoy caliente No Tots No Tots Era un hijo Si te señalas Yo sospecho que sos vos Porque la carta tiene una peluca así Y vos no tenés peluca Medio 84 Se descarta No me cae O sea Me salieron dos cartas especiales Las dos La tuve que descartar El sobre igual Lo voy a tener que descartar Lo voy a tener que descartar Descarto absolutamente todo 28.000 monedas De verdad te digo Primer sobre Tots Primer sobre Tots Quinto sobre If ¿Qué tengo que descartar? Los impares Lo voy a descartar Descartado y me voy a abrir uno porque estoy caliente Me voy a abrir uno porque estoy caliente Y necesito despedirme bien Este no entra en concurso Dame un Tots Rata Jugada en boca Porque dijo que la llueve no va más ¿A dónde va a ir? Gianluigi Medio 89 Me gusta Me gusta Me gusta Gianluigi A ver Quien Acompaña A Gianluigi Bien Muy buen sobre Te digo la verdad Tengo ganas de abrirme uno más A ver Dale Porque quiero el Tots Quiero el Tots mío Porque ya uno lo descarté Caramba Son malísimos Los Elzo Medio 84 Los Elzo Irá en Mundial Este pibe tiene que ir al Mundial Los Elzo A ver quien acompaña Bien Medio 84 Primer especial para mí Bien Cosímelo y que se pierde el Mundial Y mucho Mucho acá Que sirve Y si Es que Es que ya estoy caliente Ya estoy en la salsa Necesito uno más Rata El mío Mándame el Tots No puede ser Muy bien Y Y Y Como me cago Esta tanda de sobres Y ruleta Ni te cuento 10.000 likes Y lo volvemos a repetir Y lo volvemos a repetir Y Música